podemos ver el vídeo wow eso está muy mal eso es desafiar la autoridad de la jefa o sea está diciendo que somos mentirosos que la jefa es mentirosa el día de hoy en la casa de los famosos la divasa va a la fogata con ariana mientras queman algunos malvaviscos y comienzan a hablar acerca de que lo que ellos deberían de hacer es simplemente cambiar esa actitud y la forma de ser ya que la verdad no la dan con su comportamiento que tienen que encima bebeshita estuvo pidiéndole a la jefa ponga el vídeo ponga el vídeo de la agresión de carlos a rome menciona que simplemente esa líder no la da y que la verdad divasa estuvo al pendiente de la cara de bebeshita al darse cuenta como sophie no regresó y menciona que muere por saber que hablarán una vez que salen de ellos y ariana menciona quizás digan maldito cuarto tierra malditos además de esto menciona ariana que bueno alfredo le dice que ella no da rating ni da por el estilo pero bueno van ganando además de esto lo que es divasa menciona si es que simplemente la actitud no la da y arena pues quizás ellos quieran juntarse con los ganadores como lo hace cristina y menciona no es que es cambiar la actitud porque el comportamiento y todo y encima bebeshita no simplemente no son bacanos ahora te das cuenta que bebeshita estuvo pidiendo el vídeo de la agresión de carlos a rome para poner directamente la repetición y ver si era cierto o no bueno recuerda suscribirte al canal para estar al tanto nos veremos en un próximo vídeo